El menú del día, en M24. El plato principal, la entrevista. El año pasado, 35.300 niñas, niños y adolescentes pasaron a vivir en hogares bajo la línea de pobreza según el trabajo denominado Incidencia de la Pobreza en Niños, Niñas y Adolescentes en Uruguay. Una mirada comparada entre 2019 y 2020 del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay. En el informe de abril de este año se contextualizan los datos referidos a los menores al señalar que si bien en los últimos 15 años se ha reducido de forma considerable el número de personas por debajo de la línea de pobreza, a 2020 se constata un sensible aumento respecto a 2019. Pasó de 8,8% a 11,6%. Esto indica un incremento estimado de 98.502 personas más residiendo en hogares bajo la línea de la pobreza. El documento detalla además que en 2020 de cada 1.000 residentes en el país 116 no contaban con el ingreso económico mínimo para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, para analizar estos datos estamos en comunicación con Andrea Vigorito, economista e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Vigorito, ¿cómo es que ha crecido la pobreza en nuestro país y cuáles son los motivos? Bueno, como sabemos, la pobreza venía en un descenso importante posterior a la crisis anterior, la crisis de 2002, donde se duplicó y este descenso, estamos hablando de la pobreza de ingresos, ¿no? Se dio sobre todo durante 2005 y 2012 y después se redujo a menores niveles. Lo que pasó en este año, en 2020, como sabemos, es que la crisis, la fuerte crisis, producto de las medidas restrictivas de la pandemia, generó una caída en los ingresos de los hogares y entonces, al reducirse los ingresos laborales, por desempleo, al reducirse el valor real también de otros ingresos, los hogares se vieron resentidos. Por otra parte, las transferencias que el Estado normalmente otorga a los sectores vulnerables, que fundamentalmente son las asignaciones familiares del plan de equidad y también las asignaciones familiares a los trabajadores que se otorgan vía BPS, así como la tarjeta Uribe Social, no fueron lo suficientemente fortalecidas para mitigar este impacto. Entonces, como resultado, tenemos un aumento importante de la pobreza y también me gustaría decir que seguramente los hogares que están por encima de la línea de pobreza también vieron reducidos sus ingresos, o sea que con la pobreza y como ustedes mencionaban en la introducción, con la extrema pobreza vemos como lo más destacado, pero eso no significa que los hogares que están por encima de la línea de pobreza pero muy cerca no tengan también dificultades de ingreso. Andrea, por lo que recién decías entonces, ¿se podría haber evitado esta situación con mayores políticas sociales? Se podría haber mitigado en mayor medida. Es decir, que si el Estado hubiese implementado un sistema de contención de ingresos más fuerte que el que se implementó a través de, bueno, tanto de la expansión del seguro de desempleo como del fortalecimiento del monto de asignaciones y tarjeta uruguay social, el aumento de la pobreza no hubiese sido tanto. Incluso podría haberse logrado mitigar completamente, lo cual requería mayores inversiones, pero por lo menos el impacto podría haber sido consideradamente menor. Las estimaciones que hay disponibles, si hay un trabajo que se conoce mucho, que es este de Mauricio de Rosa y Matías Brun, donde ellos estiman, antes de que se conocieran las cifras, estimaron el posible impacto de la crisis en la pobreza, indicaba que aproximadamente las transferencias contribuían a reducir lo que fue el golpe un 20%. Y esto significa entonces que había espacio para mayores transferencias y por lo tanto que el golpe de la crisis no cayera tanto sobre los sectores que ya venían en malas condiciones en el punto de partida. ¿Y qué incidencia particular tuvo la pandemia en el recrudecimiento de la pobreza? Bueno, el recrudecimiento de la pobreza se dio por la pandemia. O sea, es verdad que, como decía antes, el grueso de la caída de la pobreza fue hasta 2012-13, pero eso es porque teníamos niveles muy altos, justamente producto de la crisis de 2002. En los últimos años, un poquito los indicadores de empleo estaban empeorando y la pobreza no aumentaba y tampoco se reducía sustancialmente, pero estaba a niveles muy bajos. Lo que pasa ahora es producto de esta crisis. Si no hubiese habido crisis, es muy difícil saber lo que hubiese pasado, pero lo más probable es que la pobreza se hubiese mantenido constante o capaz que descendía un poco, depende de qué pasaba con las remuneraciones. Andrea, ¿hay también mayor desigualdad entre los uruguayos? ¿Qué datos hay al respecto? Bueno, primero que nada quiero decir que también todavía es difícil hacer comparaciones con la encuesta de hogares de 2020 porque producto de la pandemia una parte se hizo telefónica y entonces hay todo un trabajo que hacer que es ver la comparabilidad de los datos de ingreso. Pero las cifras que se han difundido que indican que sí que hubo un cierto aumento de la desigualdad, lo cual está en línea con este aumento de alguna manera de la pobreza, nos estaría diciendo que los hogares de menores ingresos vieron reducidos su acceso a recursos en mayor medida que el resto de la sociedad. Eso requiere también de mayores estudios. Lo que quería también decir es que esta reacción, que yo creo que es lenta, que ha tenido de alguna manera, bueno, o que no ha tenido el gobierno, pasó también con la crisis de 2002 porque si observamos entre 99 y 2004 la pobreza prácticamente se duplicó y no hubo medidas de contención salvo una expansión de asignaciones familiares antes del plan de equidad de las que llamaron de hogares de menores recursos recién en 2004. Entonces Uruguay tiene como una historia de reaccionar tarde cuando con los efectos de las crisis y eso conlleva pérdidas muy importantes para la población más vulnerable y pérdidas que lamentablemente no se revierten con el crecimiento económico porque una cosa que se sabe de la experiencia de crisis del mundo, de América Latina y de Uruguay es que lamentablemente es asimétrica la reacción. O sea, en periodos muy cortos una crisis puede generar mayor pobreza, mayor desigualdad, pero digamos que un aumento, una mejora de la misma magnitud que fue el deterioro de la crisis en el PBI, por ejemplo, no genera una recuperación a los niveles anteriores. Hay un trabajo de Cepal que muestra que el empobrecimiento que se dio con la crisis de la deuda externa en dos o cinco años en la década del 80 tardó 25 años en revertirse en América Latina. Entonces eso nos indica que las políticas tienen que ser oportunas porque la reversión de estos procesos es muy costosa y deja a muchos hogares en condiciones de fuerte vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema que trae el empobrecimiento? Bueno, para empezar es un problema ético, ¿no? O sea, hay personas en la sociedad que no están alcanzando ciertos niveles de ingresos mínimos lo que el país oficialmente considera a través de su línea de pobreza que es necesario para vivir en sociedad. En segundo lugar, genera problemas de corto y largo plazo. Por un lado, podemos mirar que ahora hay hogares que tienen menor ingreso. Pero este menor ingreso y en esta pandemia además se pone de manifiesto con singular crudeza la multidimensionalidad del bienestar y de la pobreza y de las desigualdades por todas las esferas de la vida pública y privada que afecta. Es que una carencia de ingreso hoy podría traducirse en problemas nutricionales y estos problemas podrían traducirse primero en condiciones permanentes de salud y también por ejemplo el abandono del sistema educativo y eso puede estar sucediendo o sea, las consecuencias de la pobreza hoy pueden verse capaz que en periodos posteriores donde ya estamos en mejoras de crecimiento económico pero tenemos como esa cicatriz. un ejemplo claro lo constituye la crisis de 2002 si vos mirás los estudios que pueden seguir personas a través del tiempo podés ver que niños que tenían problemas nutricionales a los 5 o 6 años en 2004 después se asocian a abandonos tempranos del sistema educativo en un momento como 2011-12 donde el país ya estaba en auge económico entonces lo importante es tomar conciencia de que la pobreza hoy no se revierte con una subida de ingreso mañana por lo que decía antes que es que la compensación es muy difícil que ocurra por lo asimétrico de que la respuesta a la baja es mucho más lenta que la rápida caída de ingresos cuando hay una crisis y segundo porque los efectos de mediano y largo plazo van a seguir estando y no los podemos no los observamos hoy entonces por eso es que durante las crisis hay que actuar enérgicamente redistribuyendo compensando especialmente la pérdida de los sectores de menores ingresos porque los efectos van a ser en el ingreso pero también en otras dimensiones del bienestar más estructurales Andrea ¿cuáles son las medidas que el gobierno debería tomar para que estas cifras no sigan creciendo? Bueno por lo pronto los apoyos hay varias cosas ¿no? pero más allá de la política salarial digamos de toda la política de consejos de salarios de ajustes salariales que impacta sin duda y la política de empleo sobre las posibilidades de salir de la condición de pobreza desde el punto de vista de las transferencias no asociadas al trabajo de lo que llamamos las transferencias no contributivas que las puedan recibir quienes aportan y quienes no aportan a la seguridad social es el reforzamiento de esos montos y también la expansión de la cobertura porque si nosotros miramos observamos dos cosas por un lado los montos son insuficientes para revertir la condición de pobreza por eso que decía de que revierte más o menos el 20% pero además si miramos las estadísticas de la cantidad de beneficiarios de asignaciones familiares plan de equidad y de la tarjeta uruguay social vemos que no aumentaron ni en 2020 ni en 2021 con respecto a 2019 y lo que esperaríamos en una crisis es una expansión importante de la cobertura que ayude a mitigar la pérdida de ingresos o sea que por lo pronto ampliar considerablemente la población objetivo de las políticas abandonar las condicionalidades educativas porque probablemente quienes se desliguen del sistema educativo sean quienes están en peores condiciones de vulnerabilidad entonces la condicionalidad puede ser regresiva y no tiene sentido en una crisis y reforzar sustancialmente los montos son medidas que deberían tomarse además hay otro tema a pensar que es como las nuevas políticas que se han desplegado de canastas y la aplicación esta se ligan al sistema más permanente de seguridad social y de protección social y en qué medida no sería mejor reforzar las transferencias ya existentes antes que desarrollar estas nuevas intervenciones que basadas en canastas etcétera son cosas que han sido largamente discutidas y no son como las mejores formas de transferencia que se pueden dar en el presente Andrea Vigorito te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación te pedimos disculpas por el inconveniente y bueno la verdad que nos aclaraste muchísimo un panorama que es realmente preocupante que es muy triste lo que estamos viviendo no nada gracias a ustedes por la invitación buena jornada chau chau 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado escucha distinto